Hola, soy Diana. Y yo soy Emma. Somos estudiantes de la carrera de Ingeniería en Tecnologías de la Información y Comunicaciones. Y hoy te vamos a contar en qué consiste nuestra carrera. Aquí nos enfocamos en el desarrollo de tecnologías que ayudan en la toma de decisiones. Gracias a esto, tú podrás aprender en nuestra carrera a Diseñar interfaces gráficas para computadoras Programar aplicaciones web Usar tecnologías emergentes como realidad virtual aumentada o disminuida Transmitir información usando medios telemétricos Pero lo más importante, te convertirás en un consultor tecnológico Por todo esto y mucho más, te invitamos a que vengas y formes parte de la carrera de Ingeniería en Tecnologías de la Información y Comunicaciones En el Tecnológico Nacional de México, Campus R.H. Y recuerda, somos VIX, somos los mejores ¡Gracias! 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 ¡Gracias!